Un momentico, sin prisa y con calma, todo a su debido tiempo. Esta carta que salió, que es la carta de las noticias lentas, tú dirás, ¿por qué no termina de venir? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no viene? ¿Por qué no viene? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo voy a estar esperando? Todo el tiempo dices lo mismo, ¿qué va a venir? ¿Qué va a venir? Hay que esperar. Definitivamente hay que esperar. Y aquí está saliendo el ermitaño. Y ya te explico el por qué está el ermitaño saliendo, ¿ok? Así que sigue con este video y que ruede. Sí, señor. Mi querido y adorado cáncer, cangrejito, ¿cómo andas? Vamos a ver cómo están esas energías de la parte de esa persona para el día de hoy. Pero fíjate, es una lectura, como siempre lo digo, para detectar la energía del día de hoy de esa personita especial. También puede ser para aquí, puede ser para una persona nueva que pueda estar llegando o puede ser para alguien que está esperando el amor. Así que su jugada, vamos a decir así, le puede salir bien, le puede salir mal. Todo depende de lo que te quieran decir ahorita en este momento las energías de la parte de esa persona. Vamos, pues, entonces, saquemos aquí esta lectura. Vamos a ver lo que nos dicen las cartas y cuál es el meollo de todo esto. La situación que se presenta es la siguiente. Las noticias que puedas tú tener ahora de la parte de esa persona no son tan rápidas. Estas son situaciones que vienen mucho más adelante. Si tú preguntaras, mi persona especial va a venir pronto, va a regresar pronto, yo te tendría que decir, por ahora no lo veo. Por ahora lo que se nota es que hay lentitud en toda la situación. Una lentitud que puede ser porque hay algo que le está impidiendo. Puede ser una persona que a lo mejor no está lista para un regreso. Puede ser una persona que lo está pensando y lo está analizando y necesita tomarse su tiempo. Una persona que probablemente te pudo haber pedido tiempo para concretar, para clarificarse. No es de locos, no. Hay gente que viene a lo loco sin saber lo que viene mañana, como decir pan para hoy, hambre para mañana. Pero esta persona está analizando muy bien la situación. A ver qué pasa, a ver qué va a pasar, a ver qué va a venir más adelante. Entonces necesita tomarse su tiempo. Yo no te voy a decir ahorita en este momento con esta carta, mi querido cáncer, viene. Tampoco puedo decirte, no viene. Lo que te estoy diciendo es que esta persona está tomando una gran decisión y que los resultados, sea cuáles fueren, son resultados que vienen con lentitud, que no es tan rápido lo que pueda estar viniendo. Saquemos tres cartas más. No te creas. Esta persona no la está pasando muy bien que digamos. Esta persona tiene ciertos problemas. Esta persona está un poco, está como tocando fondo. Es alguien que le hace falta un poquito de respiro. Es una persona que necesita cero presión. Ningún tipo de presión. No le interesa por ahora que nadie, absolutamente nadie, ni tú ni nadie, le presione. Porque necesita tomar decisiones contundentes. No te creas. A lo mejor está en una situación en que, lamentándolo mucho, no es fácil para esa persona llegar a tomar decisiones. Sin embargo, te dice aquí la carta y fíjate. Y la próxima carta que viene es esta. Me encanta. Me encanta. Sin embargo, te quieren decir las cartas también que no pierdas el norte. No te des por vencido. Considera que siempre hay un mañana para todo esto. Y que si quizás no es hoy, puede ser mañana que esta persona pueda aparecer. Y si aparece, será esa persona quien venga. No serás tú quien vaya a buscarle, sino esa persona la que tenga que venir. Aquí se nota, y te lo están diciendo, vendrá en caso tal de que le toque volver. Porque recuerda, no es para todo el mundo. No es para todo el mundo. Alguien por allí me escribió que todo el tiempo lo mismo, que yo siempre digo lo mismo. Mira, si tú estás en esa onda, olvídate. Olvídate. Hay que estar en buena onda para que las cosas pasen. Entonces, esta persona es muy probable que quiera venir. Si viene, si le toca venir por ley divina, si es a ti que te corresponde esta lectura, si es para ti, si te resuena, esta persona va a venir y va a dar el primer paso. Y la otra carta que te tengo que sacar, que me parece súper que te contra importante, es la carta de lo lento, lentitud, como salió aquí. La primera carta es la lentitud, viene lento. Pero sí, hay una razón por la cual esta persona viene lenta. Hay una razón por la cual esa situación se va a estar lenta, que las noticias no son tan rápidas, que no vas a tener noticias ya. Y es porque esta persona, aparte de todo lo que te he dicho, que lo está analizando y lo está pensando, vendría a tu vida de una manera seria. Lento, pero seguro. Como decía Napoleón Bonaparte, vísteme despacio que tengo prisa. O sea, no te equivoques cuando me vistas, porque si no me tienes que desvestir otra vez y estoy apurado. Eso es lo que quiere decir ese dicho que decía Napoleón Bonaparte. Igual le está pasando a esta persona. Es una persona que verdaderamente no se quiere equivocar, mi querido Géminis. ¿Cómo te lo explico? ¿Cómo te lo digo? No se quiere equivocar. Y piensa que sea lo que vaya a hacer, vaya a tomar la decisión que vaya a tomar, la quiere hacer de una manera tranquila, pacífica y sin equivocarse. Y nada mejor que el ermitaño que esté adelante de esa persona y que esa persona siga al ermitaño y que se pare donde se tenga que parar. Piense y analice cómo hace él con su lámpara. Mira los acontecimientos y sigue adelante. Otro ratico más, se vuelve a parar porque quiere ver otras cosas, a ver qué tal le conviene y sigue adelante. Eso es lo que piensa hacer esta persona. Por eso, para muchos de mis Geminianos, está el hecho de que el por qué se ha tardado en regresar. ¿Por qué se ha tardado en volver? Esa es la razón, o por lo menos una de las razones que existen. Vamos a ver lo que nos dicen las cartas para ti. Vamos a sacar aquí aparte otro deck y vamos a ver qué cosas te pueden estar diciendo estas cartas a ti. Una para ti. Vamos a mezclar aquí un poquito y vamos a ver lo que nos quieren decir estas cartas, ¿ok? Vamos, 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 vamos. Saquemos una, solo una. Una, una sola, aquí. Y dice, ajá, mira, aquí está el nueve de pentáculos. ¿Qué pasa con esta persona? Que en el caso tal de que en el supuesto negado de que regresara, regresa completamente libre, sin nada que le ataje, sin ningún perro que le ladre, sin ningún tapujo, sin ninguna cabulla que lo tenga amarrado o la tenga amarrada, ¿ok? Eso es lo que te dicen estas cartas. Otro más por aquí. Vamos a sacar una carta también más para ti de otro deck. Vamos a ver qué otra cosa, con qué sorpresa te puedes estar encontrando, ¿no? Este es como decir el tarot de las sorpresas. Vamos a ver lo que nos dicen las cartas aquí. Aquí, saquemos, aquí una, así. Mira, mira esto. Aquí tú estás esperando a que esta personita aparezca. Sí o no, mi querido. Sí o no, mi querida. No lo niegues. Aquí estás esperando. Y mira, efectivamente, esta es la carta de la reina de copas. En donde tú dices, en donde se siente, donde se ve, no será para todos ustedes, será para algunos, muchos, espero, estás claro o clara en lo que quieres. Tú quieres en el fondo, y no lo niegues, tú quieres en el fondo que esta personita regrese. Y por eso estás esperando aquí en la orilla de la playa. Porque el rey también llega a la playa y es como decir, estoy esperándote en caso tal de que regresara, ¿no? En dado caso de que llegue. Así que ahí te estoy dejando. Por eso es justamente la situación del por qué esta persona se tarda en la vuelta, se tarda en volver porque lo tiene muy bien claro. No es una personita, no es una persona inmadura, no es una personita que va y viene, no es una persona que está vacilando, no es una persona que está, sino que está analizando todos los por qué, qué le conviene más. No está pensando en ti, definitivamente. Está pensando en sí mismo o en sí misma, qué es lo que más le conviene. Así que ahí te dejo. Vamos a ver aquí pregunta, una pregunta que te quiere hacer, que le quieras hacer a los angelitos. Hazte una pregunta mentalmente y vamos a ver qué te puede responder aquí los angelitos. ¿De acuerdo? Ya para ir finalizando, mi querido y adorado cáncer. Vamos a ver esta carta. Por ejemplo, habrá un restablecimiento. Date cuenta, no lo dije yo, lo dijeron los angelitos. Así que vamos a ver entonces qué es lo que viene más adelante. Quizás haya aquí una segunda parte de esta lectura, posiblemente. Mañana, hoy es cómo están esas energías de esa persona. Y mira, pareciera ser que poco a poco, poco a poco, recuerda lo que te dijo aquí el ermitaño. Poco a poco. Así que ahí te voy dejando, mi querido y adorado cáncer, con esta lectura, mi gemelito. No sin antes pedirte, pues, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Nos estamos viendo. Bye, bye. Recuerda, fue una lectura para detectar la energía del día de hoy de esa personita especial para contigo. Nos vemos. Bye, bye. Bye.